¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos aquí en Marvel Future Fight y si, como leíste en el título, vamos a comenzar las reviews con el uniforme de Sharon Rogers así es, así es, así es, dicho eso, espero que te guste, ponte cómodo, apriétate los pantalones que arrancamos ¡Drago! Ok, ya estamos aquí, Sharon Rogers Tier 2, juego automático, misión de Odín vamos a ver hasta dónde logra llegar esta Sharon Rogers vamos a ver cuánto se protege, porque ya saben que el juego automático, pues la verdad es que es bastante lamentable y vamos a también darnos cuenta de las mejoras en los ataques de la Sharon Rogers yo espero que realmente sea bueno el uniforme, obviamente el juego automático, pues no va a ser tan bien utilizado no ha usado la habilidad número 3 absolutamente para nada, esta es mi cuenta la última vez que me acuerdo cómo estaba equipada, tenía respaldo Stark un conjunto que realmente ya no recomiendo, pero bueno, así se quedó y así la voy a dejar así que vamos a ver una Sharon Rogers con este, ¿cómo se llama? con un conjunto de ISOs de protección podríamos decir, respaldo Stark te da defensa y te da recuperación de vida y pues, aunque no use la habilidad número 3 y nunca absorba los daños de los enemigos lo está haciendo bien, o sea, el uniforme está muy padre se mueve mucho, tiene buen eye frame, salta está interesante, bueno, lástima que me curaron ahí dos veces, bueno, el respaldo y el orbe de vida pero ya llegó contra Odín no creo que le logre ganar porque no usa la habilidad para protegerse es obvio, posiblemente muera aquí ok, le esquivó el golpe le están reflejando el daño, no sé qué onda le están curando mucho o se está curando mucho ahora casualmente sí funciona el respaldo Stark no, no, no ok, contra Odín no hace nada pues ya saben cómo es el juego automático llegó contra Odín solamente porque se recuperó varias veces y pues bueno, vamos a la siguiente prueba a ver qué sucede por aquí y ya estamos aquí de regreso en la misión de Thanos obviamente porque ya es un tier 2 pues hay que probarlo en misiones fuertes entonces pues vamos a ver si aguanta los rayos ok, aguantó los rayos, alcanzó a moverse a ver si usa la habilidad para protegerse y hacer más daño no, 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 al parecer la habilidad número 4 es la que se queda como cargada como si fuera a absorber el daño pero no lo absorbe, ¿sabes? esa, no, la habilidad número 5 se queda parada como si absorbiera el daño pero simplemente es la animación ya murió, ¿verdad? sí, ya murió perfecto, tampoco hizo nada y pues, bueno esta es Sharon Rogers ojo, ojo que yo no la estoy criticando ni mucho menos les voy a enseñar cómo tengo la cuenta cómo está equipada y luego vamos y la probamos en Jefe Mundial o en alguna otra cosa que me encuentre por ahí así que bueno aquí tienen mis cromos los efectos de mis cromos todos los ataques ataque de energía bla, bla, bla la recarga que le di en la madre quería mejorar algunas estadísticas pero pues le di en la madre todos los ataques también hice un cochinero con mis cromos pero bueno nada que no se pueda reparar y bueno les voy a enseñar cómo está la Sharon Rogers aquí tienen los detalles no tenemos nada al máximo puesto 15 mil tenemos aquí urus legendarios de ataque de recarga y tenemos este penetración de defensa también y daño crítico tenemos por aquí todas las habilidades en más 6 el tipo este que se me hace una babosada que hayan añadido está en cero tenemos respaldo Stark todos los hilos despertados y tenemos índice de recuperación con aumento del 120% de daño este obelisco es horrible de hecho era el único que tenía que me funcionara con el ¿cómo se llama? con el conjunto de isos y pues bueno decidí ponérselo y aquí tenemos el uniforme en legendario porque se me acabaron todos los materiales literalmente vean no tengo nada y pues bueno aquí están las opciones que nos pide el Capitán América nos pide el Agente 13 Civil War Star Lord Infinity War y Marvel Legacy de Punisher y pues aquí ¿qué otras tenemos? recarga de habilidad posiblemente si sacamos una recarga de habilidad sería mejor a ver 1571 ok no quedó tan lejos de allá entonces pues bueno ya tenemos aquí lo que viene siendo el uniforme subimos la recarga al máximo nos pasamos por poquito y pues bueno esta sería la Sharon Rogers ahora sí pues vamos a probarla en lo que viene siendo el Jefe Mundial definitivo obviamente y pues a ver qué podemos hacer nosotros con la Sharon Rogers definitiva bueno antes de irnos al Jefe Mundial vamos a leer las habilidades del personaje igual le cambió algo a ver qué nos recomienda el juego gana un efecto de aumento de daño por daño acumulado al emplear la Lanza de Vanguardia la Lanza de Vanguardia es la habilidad que absorbe el daño esta ya la sabíamos y luego usa Atravesador de Energía y Lanza Destructora que han de ser Atravesador de Energía ok Aturdimiento aumenta la probabilidad de crítico ok y Lanza Destructora que no tiene un efecto ni negativo ni positivo además cuando se utiliza Defensor Legendario el efecto acumulado de aumento de daño por acumulado se acumulará de inmediato es mejor usar Lanza de Vanguardia primero y después Defensor Legendario eh Lanza de Vanguardia y Defensor Legendario ¿cómo? Lanza de Vanguardia y luego Defensor Legendario ¿cuál es Defensor Legendario? Defensor Legendario ¿cuál es Defensor Legendario? ah no me chingues o sea que pues esto es esto es obvio esto es obvio o sea el Defensor Legendario es el Tier 3 yo buscando con una de estas fuera pero no o sea te dice que para que tú hagas un daño super bestia primero absorbas el daño y luego usas la habilidad del Tier 3 ok eso es obvio no creo que alguien no lo vaya a utilizar de esa manera pero estoy viendo que es la misma modalidad usas la 3 luego la 5 luego la 4 y así te la vas llevando ok eso es igual entonces ahora si vamos contra el Jefe Mundial a ver que onda ok ya estamos de regreso Sharon Rogers Tier 2 uniforme legendario la verdad está muy padre el diseño si me gustó y tenemos al liderazgo de anciano y a Sin para que haga bonificación con Sharon Rogers y pues bueno vamos a ver que se cocina por aquí usamos esta habilidad luego esta y luego usamos la habilidad número 4 y algo que me estoy dando cuenta es que por ejemplo la habilidad número 4 te deja volando en el mismo lugar miren fíjense tenemos veneno abajo y con el veneno nos tura y si nos tira con el veneno pues es que nos sigue haciendo daño el veneno y hay algo que me sigue haciendo daño a un yo sea invencible lo cual se me hace completamente tonto no sé que sea no es que se me haga o sea es que es tonto y aparte es súper inútil que te haga daño mientras eres invencible o sea no tiene la habilidad para perforar armadura ni nada no sé esto es algo extraño no sé por qué me hizo daño pero si se fijan el poder del uniforme la verdad es que si está bien si está bien el daño del uniforme nada más que aquí romperle el escudo es algo complicado porque what the fuck porque ni siquiera nos está pegando entonces es más difícil acumular daño y no sé por qué la anciana es hiper rápida nos dio velocidad de movimiento ese golpe que nos pegó el enano o qué porque de repente fui hiper rápido aquí yo recomiendo tener ojo un poco de cuidado al momento de caer porque es que caes en el veneno ¿sabes? o sea mira ya iba también mencionarles que posiblemente el respaldo Stark no sea muy buen conjunto ya a las alturas del juego pero si se fijaron mágicamente me curé y me curó bastante por el tema del obelisco que tiene 90% o 70% de índice de recuperación entonces obviamente al mayor índice de recuperación pues me recupero de una manera más bestia al momento de que el respaldo Stark se me active entonces también por eso tengo ese conjunto con Sharon Rogers y si se fijan por más que pasa el tiempo esta equipación sigue funcionando bastante bien wow no quieras que te suba ya a nivel 75 de golpe nivel 30 o el 75 en realidad no sé qué fue lo que dije yo quería decir subir a tier 3 y no dije no sé por qué olvídenlo 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 yo lo que me quería referir o lo que me estaba queriendo referir es que cómo quiere que la suba a nivel 75 ¿no? 65 75 a nivel 70 what the fuck por qué se me olvidó cómo quiere que la suba a nivel 70 si sube el potencial más lento que un caracol pero bueno lo importante aquí es que la mejora es bastante notoria sé que no lo comparé contra el otro uniforme pero es que en realidad no puedo llegar y comparar este uniforme con el viejo porque no se parece en nada ni el costo y ya cambiando el costo es más fuerte y aparte de que este lo tengo en legendario y el otro lo tenía en avanzado entonces de todos modos iba a haber una diferencia bastante abismal lo importante aquí de Sharon es que sigue teniendo su buena y excelente habilidad de absorber daño con la habilidad número 3 la habilidad 5 y la habilidad 4 están extrañas aunque la habilidad 4 también sigue conservando el salto para arriba tira el rayo y vuelve a caer en el mismo lugar eso se lo hubieran podido cambiar porque si se fijaron nos tiran veneno caemos sobre el veneno y nos envenenamos entonces pues bueno aquí voy dejando este video espero que les haya gustado así empezamos la nueva actualización con el uniforme de Sharon Rogers en mi cuenta y pues bueno no se que video vaya a seguir pueden dejar su like si apoyan la nueva actualización voy a tratar de subir los videos lo más rápido que pueda y si no pues me voy a tomar mi tiempo así que todo depende de ustedes así que muchas gracias por ver este video si llegaron hasta esta parte del video dejen caballera si dejan caballera sabré que llegaron hasta acá y se los voy a agradecer y recordarles que me pueden seguir por las redes sociales sobre todo por instagram les agradecería si me ayudan de llegar a los mil dragoncitos antes de que termine el año faltan como 300 personas o menos como 200 y cacho para poder llegar si estás viendo este video y aún no me sigues te agradecería realmente que me siguieras pues nada nos estamos viendo hasta la próxima así que adiosillo cara de pillo fin de la transmisión no me siguen no me siguen no me siguen